bueno gente querida como están les doy una bienvenida a este nuevo vídeo entonces es un vídeo que va a tener un compilado de unboxing sí porque primero vamos a hacer lo que tengo acá 40 90 así le voy a mostrar todos los detalles el tamaño ves tremenda y también usted tiene que ver que viene con adaptador porque tiene otro y el conector y después otro le voy a mostrar un monitor que me ha sorprendido que es muy bueno de hecho ahora estuve jugando estremeando esos días entonces también le voy a mostrar entonces vamos a empezar primero por las 40 90 y bueno de hecho ya la vamos a abrir ya no me pregunten qué computador voy a armar porque se va a armar mañana con esta placa de vídeo porque también va a llegar un nuevo procesador bueno ahora sí lo voy a mostrar de cerca si miren que tengan en cuenta miren le voy a mostrar esto es nueva entradita y muy diferente y también lo más importante que necesita tres slots y es muy grande así que si compran esta tiene que ver el gabinete que se encaje porque esta es de la empresa piña y esto es lo más importante lo que tenemos aquí si vamos tremendo un adaptador porque la entrada es diferente y obviamente acá para sujetar con todas las cositas así que bueno bueno los demás detalles les voy a mostrar no sé si va a entrar en este vídeo pero mañana con esta placa vamos a armar con mi amigo la pc si y ahí vamos a mostrar así que bueno no sé comenten que le pareció porque esta placa por lo que dicen es 2 veces 3 veces más potente que 30 90 y lo más importante hay que refrigerarla bien así que mañana o en este vídeo puede meterlo o en el próximo le voy a meter la pc la primer pc que se va a armar con 40 90 entonces vamos a ver 5 minutos más tarde es un día especial de unboxing así que miren miren lo que tengo acá es un monitor el G de 180 MHz también con un segundo de refresh y también es una nueva tecnología de nano IPS que te hace que la imagen sea bastante se vea bastante nítida así que la vamos a probar así que ahora la voy a abrir y vamos a probar cómo anda cómo anda en esos 180 GHz después para la próxima ya consigo un cuchillo bueno listo ese es el momento porque primero hay que sacar de la funda ahí está está incómodo pero ahí está listo y ahora sí necesitamos poner la pata así así que déjenme un segundito ahí está bueno esa es la pata del monitor y acá va anclado el monitor esa esa es como que se engancha es muy fácil de hacerlo de hecho y ahora la parte vamos a ver dame un segundito uy lo voy a dejar acá y ahora veo si con un brazo puedo hacer bueno lo ideal primero es colocar la pata y ya después el monitor sí porque si no tendrán que tener mucha fuerza bueno la cagre así que no pasa nada bueno obviamente yo quise mostrarle a ustedes como no tiene que hacerlo sí pero ahora sí vamos a hacerlo bien sí acá está la pata y hay que bueno y esa es otra manera como tiene que hacerlo tiene que encajar y lo vamos a bueno lo maravilloso de este monitor que tú lo puedes girar bajar o si no girar sí por si quieres estar premiando acá leer el chat etc 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 y la altura es regulable y es súper fácil así que ahora lo vamos a conectar así que ahora lo vamos a conectar acá de hecho están el adaptador bueno lo típico del monitor no hay mucho me imagino que va el hdmi el cable dp listo viene con tres cables y el adaptador bueno y obviamente yo recomiendo que uses display port porque con comparación con hdmi el display port es muchísimo más rápido y si tienes obviamente el refresh alto úsalo el display port si no uses hdmi buena gente para el testeo de este monitor acá me conseguí una 370 ti buena gente esta es la combo para testear este computador si tiene 30 70 ti y con el resen 5 etc bueno en descripción voy a poner todas las características así que denme dos tres minutos porque tengo que meter mouse teclado con esto y ahí vamos a seguir ya está todo conectado así que no había aprendido antes vamos a apretar el botón y vamos a esperar eh así que ojo gente esta misita también está súper buena porque lo puedes elevar para que sea muchísimo más cómodo así que esperemos oye que les parece que les parece a ver si puedes hacer zoom impecable ahí está listo buena pero miren la foto y vamos a ver cómo se ve bueno tengo que entrar con mi betounet para que haga el upgrade vamos que si mientras tanto les voy a mostrar las configuraciones 100 500 es como 2k está después está en quality calidad todo alto porque ahora igual está optimizándose entonces hay que esperar si mientras que se está cargándose pero mientras tanto ven todo en alto bueno acá ven la diferencia etcétera etcétera y obviamente es nueva tecnología nano IPS y eso es lo que te hace que la imagen se vea pero nítida pero así zarpadísimo entonces esperamos 10% más y ahí vamos a partir si tanto buena ya creo que se cargó pero le voy a mostrar el menú si ahí está el game mod hay setting vamos a entrar en game mod para que usted vea ahí está marcando obviamente ahora está marcando 100 givers pero cuando vas a correr o cuando se acelera se suba hasta 180 si bueno y yo aprovecho acá hay buena también pueden voy a mandar listo ya y vamos a buscar una partida y vamos a ver cómo se ve obviamente no voy a jugar profesionalmente vamos a chusmear nomás cómo se ve entonces voy a tratar de correr ahí disparar vamos a hacer el zoom por ejemplo la vamos a elegir listo acá si puedes ver como la imagen ahí se ven como los detalles miren está el humo mierda alguien ya algún bochiturro llame bueno me caí pero fue a propósito a propósito vamos a buscar un miren miren la lava eso los árboles para que vean la textura no se ve se ve pero impecable impecable bien mate a uno carajo solo porque tiene 180 givers si no nos lo hubiera matado la verdad lo que yo puedo decir sinceramente yo ya había jugado en este cómo se llama en este monitor muy bueno muy recomendable porque las cosas importantes puedes regularlo si es muy bueno es un segundo de refresh que tiene 180 givers se va impecable obviamente tienes que tener una placa de vídeo que corresponda y nada me gustó me gustó porque el tamaño es perfecto porque si el monitor un poquito más grande es como que ya no sé para mi gusto está genial si de hecho es el monitor mejor mejor monitor que jugar porque yo tenía antes en chile otro monitor no no era de tanta calidad pero el gi pero se pasa así que recomendable voy a dejar todo en descripción entonces si quieres puedes buscarlo no sé desde qué país estás mirando si de chile si de méxico de lo que sea ahí puedes chusmear el precio pero obviamente no te olvides si algún amigo está buscando puedes recomendarle este vídeo para que él vea sobre ese monitor antes de comprar cualquier cosa deja tu like y comparte en tus redes sociales porque estás apoyando muchísimo mi canal te mando un abrazo grande y obviamente comenta que otra cosa quiere que testee que andoxee y que le muestre si y ojo le voy a decir que pronto se viene 40 a 90 en una pc pero así de dioses así que nos vemos en el próximo vídeo bueno gente le muestro la calidad